500 balazos, armas automáticas, pecheras portaban de cuerno las ráfagas Los altos calibres tumbaban civiles también por igual Antiblindaje, expansivas las balas, dos o tres bazookas y lanzagranadas Pobre Gonzalo... Encapuchados, muy entrenados, muy entrenados La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar Le damos un saludo para el compadre y toda su gente Echale ganas a ustedes Muchachos de arranque, saben del peligro Ya están bien curtidos, se hicieron a tiros Al que se atraviesa tumba la cabeza, si es que bien le va Ya los del gobierno, no quieren toparlos Se escuchan disparos, corren pa' otro lado Por lo que les pagan, no piensan por nada la vida arriesgar Rugen motores, ya van los comandos La ciudad peinando y levantando Negocio resuelto, patrón satisfecho, hay que festejar Música 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 Música